De nuevo, siempre felicitando y agradeciendo a ustedes, hermanos comuneros, señores autoridades, también de nuevo, pero quisiera invitar a nuestro hermano Winslow Kuyuri, que ha sido expresidente y ha sido, creo, uno de los gestores para que se inicie esta obra. Entonces yo quisiera que me acompañe para esta placa recordatoria y para trabajar con usted. Solamente hermanos comuneros, siempre las recomendaciones a ustedes, cuando hoy día le entregamos, ya se hacen cargo ustedes y tienen que cuidar, tienen que velarlo, eso es para ustedes, para todos, no, tampoco, ustedes no, sino todos tenemos que cuidarlo, todos, porque muchas veces siempre no tenemos, no faltan amigos que nos quieren y nos lo malogran hasta las paredes, entonces tratemos de cuidarlo, ya panches, cuidasonches, que locales, y mañana con una mona y checaya, arnalia canampa, entonces depende de nosotros, ya, entonces con permiso de ustedes, hermanos, vamos. A la cuenta de tres, señor alcalde, uno, dos, tres, señores, ya se la develación. ¡Claro! Esperamos acá, entonces company-upacid. ¿Cómo se acceder? Pada, durante el 25%ammen y por otra opción de todas las instituciones no las poden que